Aquí comienza Ser Sustentable con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas Ser Sustentable Un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor Auspicia Ser Sustentable Auspicia este programa Action Energy, la más alta calidad en combustible Cervecería y Maltería Quilmes Referente de la industria de bebidas de la Argentina Cervecería y Maltería Quilmes Un compromiso con la calidad Desde 1890 www.cerveceríaymalteriaquilmes.com ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí un préstamo tu moto uva en Banco Provincia Te financiamos el 100% y hasta en 48 cuotas Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar La TAM Airlines conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo Con más servicios, nuevas experiencias, más destinos Y con todo un nuevo mundo por delante La TAM y vos, juntos, más lejos En el conurbano estamos haciendo ruido Mucho ruido Un ruido que no molesta Por el contrario, es muy bienvenido Un ruido que está despertando a la salud Y está alejando los problemas Un ruido que es más higiene Y menos pozos que desbordan Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan Y el ruido de las máquinas se va El sonido que se escucha Es el de las canillas abiertas Las obras que te hacen bien Están llegando a tu barrio Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar Muy buenas tardes para todos Bienvenidos Esto es Ser Sustentable Tu programa semanal de ecología, medio ambiente y sustentabilidad Yo soy Rodrigo Herrera Vegas ¿Cómo andan todos? Estamos en este Buenos Aires bastante frío Que venimos ya peleando Había rumores antes de que empiece el invierno Que iba a ser un invierno duro Yo creo que siempre es un poco futurología Es difícil predecir el clima con más de dos o tres días de anticipación Y capaz tenemos un par de días fríos ahora Y después pasa como todos los inviernos En realidad hay menos de diez días fríos en todo el invierno Pero bueno Y en este caso no creo que sea algo relacionado con el cambio climático Pero bueno Hablando de cambio climático Ya sabemos que las principales herramientas que tenemos para su lucha Son la eficiencia energética para estar gastando menos energía Obteniendo obviamente la misma calidad de servicios Y produciendo energías renovables Que no emiten emisiones No emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera El problema como muchos saben de las energías renovables Es que son intermitentes La energía solar Está en promedio cinco horas y media Seis por día disponible Si es que no tenemos nubes y lluvia Y la energía eólica Según los lugares Podemos tener lugares increíbles Como la Patagonia nuestra Donde puede llegar a haber Dieciséis, diecisiete horas en promedio De viento Pero es intermitente No es constante Y si queremos llegar a una matriz energética Con un gran porcentaje de energías renovables No queda otra que poder almacenar esa energía de manera eficiente Y sobre todo lo que está siendo difícil es que sea barata Para que tengan una idea Así a grosso modo En el caso de las baterías de litio Que son estas baterías maravillosas Que van en estos nuevos autos eléctricos A grosso modo Un kilowatt hora Que es una Para tener una idea Cualquiera de nosotros Gasta en una familia de cuatro personas En un mes En una casa Alrededor de entre doscientos y trescientos kilowatt hora Para que se den una idea Para almacenar un kilowatt hora En baterías de litio Estamos hablando Así a grosso modo De que eso tiene un precio De mil dólares ¿Sí? Escucharon bien Mil dólares Para almacenar un kilowatt hora De energía En baterías de litio En batería de plomo Podemos llegar a ir a algo Radicalmente menor Capaz Unos doscientos Trescientos dólares Pero igual Para que tenga sentido Para una casa Menos de No sé Diez Veinte Kilowatt hora De almacenamiento Si quisiéramos que la casa Esté aislada Es decir No depender más De las Empresas De energía eléctrica Tenemos que estar listos A tener Tres Cuatro días Sin sol Para almacenar Y eso hace que se Que se haga muy caro Bueno En Silicon Valley En California Se están Muchísimas empresas O startups Estas empresas Chiquitas De tecnología Están justamente Trabajando Para lograr Una batería Mucho más Eficiente Y sobre todo Económica Lo digo siempre Lo sigo diciendo El próximo Bill Gates Va a ser el que Va a encontrar La vuelta A este tema No solamente Acá tenemos que separar Entre dos tipos De baterías Las que estamos Llevando todos los días En los celulares Y en las computadoras Que sin duda Tienen que ser De litio Por un tema De espacio Y de Y de peso Para estas El litio viene Relativamente bien No digamos que bien Todos nosotros Estamos cargando El celular Como mínimo Todas las noches Y muchas veces Lo tenemos que cargar A mitad del día Nos subimos al auto Lo ponemos a cargar Vivimos en una especie De constante Angustia De que se nos está quedando Sin batería El celular Pero Si ya vamos A cantidad de energías Mucho más grandes Para alimentar Casas Pueblos Inclusive Ciudades Tenemos que pensar En sistemas A mucha mayor escala Y a muchísimo menor precio Que ocupen espacio No sería tan grave Porque Las propias centrales Eléctricas Ocupan espacio En ese sentido Tenemos a un científico Del MIT Del Massachusetts Institute of Technology Que se llama Donald Sadoway Que viene Trabajando Desde hace años En estas baterías Y lo más cercano Que tiene Es una batería Que se llama Batería líquida En vez de Tener Químicos Como El Litio Digamos Los Componentes Hechos con litio Que sirven para la batería Está pensando En baterías Donde Sean Distintos líquidos Que Así como El agua Y el aceite Quedan separados Sean Distintos Soluciones Que Queden separadas Simplemente Por su Densidad Uno 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 de los Componentes Básicos De estas Baterías Que está Trabajando Sadoway Es la Sal Líquida Sal en estado Líquida O sea NACL Sal Sal marina En estado Líquido Que se transforma En líquido A 500 Grados Celsius Es decir Nos queda Una batería Bastante Caliente Y A través De Un Container Es decir Una batería Del tamaño De un Container De estos Que están En el Puerto Con los Cual Se traslada Productos De una De un País A otro A través De Barcos Ah Me quedé sin Ahí está Tengo un Problema técnico Ahí va Con una Batería Del tamaño De uno De estos Containers Se Se puede Alimentar Creo que eran Algo así Como 3000 Hogares O algo Por el Estilo Bueno Les sigo contando Más sobre Las Innovaciones En Baterías Dentro De un Rato Pero vamos A arrancar Con Nuestra Primera Entrevista De la Tarde Es esto Lo de las Ventajas Del adobe Lo tenemos En línea A Rolando Romera Que es el Secretario De Ambiente Y Obras Públicas De la Municipalidad De Lavalle En Mendoza Que nos va A contar Sobre Unas Iniciativas Que están Arrancando Con Construcción Sustentable Sobre todo En base A adobe Bienvenido Rolando Muy buenas Tardes Como te va Rodrigo R.L.V. A usted Ahora bienvenida A ser Sustentable Y acá Está llegando Taís Gadealara Que se está Sacando El tapado ¿Cómo estás Rolando? Bien Buenas Tardes Rodrigo Buenas Tardes Para todos Los que Escuchan ¿Todo Bien? Todo Bien Bueno Así que Según Entiendo Son los Primeros En Lanzar Un modelo De viviendas Ecológicas Y Autos Sustentables En base A Materiales Como el Como el Adobe ¿No? Sí Nosotros Lo que Somos Primeros Digamos En hacer Un código De edificación Donde se Han Introducido Este tipo De construcción Sobre todo Adobe Y una construcción Tradicional de Acá de la zona Que es Construcción En Ok Y ¿Cuáles son Los beneficios De 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 Bueno Primero Recuperar Una Tecnología Un Conocimiento Ancestral Y Llevarlo A La Seguridad Al Ojo Al Tema Técnico Actual Para Poder Lograr Una Construcción Teniendo En Cuenta Esos Conocimientos Pero Con La Seguridad De Que Exige La Habilidad Cotidiana ¿No? Y Bueno Tiene Ventajas Desde Los Costos Dependiendo Cómo Se Encarga La Obra Ventajas De Aislación Térmica Ventaja De Uso De Materiales Naturales Y De Reciclado Recuperación De Otros Materiales Que Se Tienen Otras Actividades Y Rolando ¿Por qué? ¿Por qué se estaba dejando de utilizar? Sí Sí Este Mucha gente que sabe de esto Tiene Sabe Que Que De De Todas las ventajas que tiene ¿No? Sí Eso es una cuestión Cultural Que Durante Muchos Años Estas Cosas Se Dejaron De Prestar Atención Y Por Ahí La Gente Veía La Construcción Mal Llamada Tradicional La Construcción En Ladrillo Y Hierro Como Un Anhelo Pero Bueno Quien Hacía este tipo De construcción En su lugar En Nuestro departamento Un departamento Muy amplio Con zonas De mucho Campo La Hacía con Los materiales Que conseguía en la zona Con barro de la zona Entonces Se seguía utilizando Esporádicamente Esta técnica Lo que nosotros Hacemos Es Bueno Ahora Traerla A La Actualidad Y Ponerla en Condiciones De que Quien quiera Hacer una Vivienda De esta Naturaleza Con Este tipo De materiales Con este tipo De técnicas Ya sea Con sus propias Manos O ya sea Contratando Mano de obra Idónea Tenga la opción De hacer Este tipo De construcción Rolando Te habla Que me acabo De sumar Al programa Hay algo Que digamos Para destacar Que es que Esta metodología O forma De construcción La han aprobado Por ordenanza Municipal En el caso Hay otras Construcciones También sustentables Como por ejemplo El Airship O Nave Tierra Que ha tenido En Ushuaia Ciertas dificultades Porque no se contaba Con una Aprobación ¿Cómo se comunica Eso para que Justamente La gente Y también Cómo se comunica Para lo que son Los arquitectos Para que lo tengan En cuenta También Como una forma De construir Bien Lo que nosotros Generamos En la ordenanza Es un método O un sistema Constructivo Un manual De cálculo Digamos Entonces Todo aquel Que quiera Construir En este tipo De Tecnologías Tiene una Guía ahí De cómo Tiene que Presentar El cálculo Cómo tienen Que ser Las estructuras Cómo tienen Que ser Las fundaciones Las uniones Y además Nosotros generamos Un planotipo De una vivienda Claro Entonces Aquí Quien quiera Construir Con ese Planotipo Ya puede Venir al municipio Pedirlo Y construir En base De esas Esas especificaciones Y han Y han Hecho Si Perdón No Continúe Que claro El agregado Es que a uno De estos planotipos En realidad Generamos dos Nosotros estamos Haciendo un prototipo Estamos haciendo Una construcción Y hemos Haciendo un curso Comparativo Respecto Del costo Digamos Si este tipo De vivienda Es más Económico En comparación Con una Con una Tradicional Sí Nosotros Haciendo un Comparativo Del prototipo Que estamos Haciendo Donde se ha Contratado La mano De obra Se han Comprado Los materiales Y se Está dando Unas terminaciones De calidad Más o menos Estamos Alrededor De un 20% Abajo De la construcción Tradicional Un montón Sí Cosa que cambia Todavía mucho más Si quien haga La construcción Lo hace Aportando su mano De obra Y consiguiendo Los materiales De la zona Nosotros Por ejemplo En la zona Existen muchas cañas Y hemos trabajado Con cañas Lo que nos permite Darle una forma Particular A la construcción Que hemos hecho Una construcción Circular Pero Por cuestiones Administrativas Nosotros Le hemos comprado La caña Hay gente Que tiene posibilidades De ir Y recolectarla Entonces bueno Si uno Aporta su mano De obra Y tiene posibilidades De recolectar Los materiales O de usar Por ejemplo Pales reciclados Se puede bajar Hasta un 50% El valor De la construcción Tradicional ¿Y la vida útil De estas construcciones Respecto de las Tradicionales? Lleva un poco Más de mantenimiento Pero haciendo El mantenimiento Como corresponde Y las fundaciones Alejadas De las zonas Húmedas Como En este caso Tiene un sobrecimiento Se llama De piedra Que aleja De la humedad Del suelo Tienen una duración Similar a las De más construcciones Buenísimo ¿Alguna página web O página de Facebook Donde tengan fotos Para que los oyentes Pueden ir viendo? Sí El contenido De De Lo que estamos De trabajo Que estamos haciendo Está en la página Del municipio Lavallemendoza.gov.ar Con B baja Y si no En el Facebook Lavalle Mendoza También pueden ir viendo Algunas publicaciones Del prototipo Y pedir información Sobre el plano Sobre Bueno La ordenanza También está subida En la página Lavallemendoza O sea Ustedes Toda esta información La están Regalando Para que cualquiera En otra provincia Pueda Tener la información Para Construirse Una casa de estas Sí Sí Eso Nosotros está disponible Está A disposición De quien quiera verlo Después bueno Tendrá que ver En cada lugar La regulamentación Para poder usarlo O no Si Por lo general Si alguien quiere Construir con un sistema Que no está aprobado Lo que hay que hacer Es presentarlo A Municipios Que correspondan Hacen una evaluación Técnica Y terminan Aprobando el sistema Excelente Buenísimo Rolando Mil gracias Por acompañarnos Bueno Gracias a ustedes Y a disposición De cualquiera Que esté interesado En el tema Y nos quiera Visitar Online Y no en persona Buenísimo Gracias Un gusto Esto y mucho Nada con Rolando Romera Secretario de Ambiente Y Obras Públicas De la Municipalidad De La Valle Mendoza Sentirle el pulso A la ciudad Radio Palermo 94 7 Producciones Independientes Up with it girl Rock with it girl Show them it girl Bang bang Bongs with it girl Dance with it girl Get with it girl Bang bang Come on Come on Turn the radio on It's Friday night And I won't be long Gotta do my hair Put my makeup on It's Friday night And I won't be long Till I Hit the drum Hit the drum I got all I need No I ain't got cash I ain't got cash But I got you baby Just you and me Baby I don't need dollar bills To have fun tonight I don't take pills Baby I don't need dollar bills To have fun tonight I don't take pills I don't need dollar bills You wear more than diamonds More than gold As long as I give them Free of itself Get out of control Come on Come on Turn the radio on It's Saturday And I won't be long Gotta paint my nails Put my high heels on It's Saturday And I won't be long Till I Hit the drum Hit the drum I got all I need Sing I ain't got cash I ain't got cash But I got you baby Just you and me Baby I don't need dollar bills To have fun tonight I don't take pills Baby I don't need dollar bills To have fun tonight I don't take pills But I don't need no more You wear more than diamonds More than gold As long as I can feel the beat Maybe they just take control I don't need no more You wear more than diamonds More than gold As long as I give them Free of itself Get out of control Me and you girl You and me Drop it to the floor And me see your energy Because Me not play No I don't say Pop it see the thing You ever make me feel Way girl Free Cause anytime Me whine and catch it Diselect Pull it up And put it For repeat girl Me not touch a dollar Now me pack it Cause nothing in this world I don't need no more You wear more than diamond More than gold As long as I can feel the beat Make the leaders take control I don't need no more You wear more than diamond More than gold As long as I keep taking Free up yourself Get out of control Baby I don't need dollar bills To have fun tonight I don't need no more I don't need no more You wear more than diamond More than gold As long as I can feel the beat Make the leaders take control I don't need no more You wear more than diamond More than gold As long as I give them Free up yourself Ser Sustentable Con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas Ah, no, no hay necciones Ser Sustentable Si pensamos en un futuro mejor Hoy realizamos acciones responsables Santander Río ha sido distinguida Como una de las 10 empresas preferidas Por los millennials de Argentina Según la encuesta A Deco Employers for Youth De la que participaron Más de 2.500 jóvenes profesionales La encuesta se realizó este año Por primera vez en la Argentina Clarín y Banco Galicia Realizaron una ceremonia de entrega De premios PYME En el edificio Plaza Galicia Se reconocieron a las PYMES En cuatro categorías Innovadora Familiar De alto impacto social Y ambiental Y con transformación tecnológica O digital Grupo Newsan presentó Tu vida en equilibrio Un espacio para concientizar Cerca de la importancia Del control preventivo De la salud Y la incorporación De hábitos Que mejoren La calidad de vida Este espacio De encuentro Se realizó En el micro estadio De la ciudad de Ushuaia Y participaron 2.000 personas Aproximadamente Volkswagen Argentina Estuvo presente En una nueva entrega De más de 150 pares de anteojos Alumnos de escuelas primarias De Tigre El municipio Con la colaboración De empresas Y organizaciones De la sociedad civil Lleva adelante Hace 10 años Este programa Oftalmológico Habiendo entregado A la fecha Más de 8.000 pares De anteojos En escuelas públicas Del partido Desde el mes De agosto De este año Coca-Cola FEMSA Argentina Comenzará a producir En sus dos plantas De la ciudad de Buenos Aires Planta Alcorta Y Planta Monte Grande Con un 40% De energía renovable A partir del acuerdo Firmado con la compañía YPF Luz El acuerdo Alcanza una duración De 15 años Y se estableció En dos etapas La semana De la educación Vial Se llevó a cabo Del 4 al 8 de junio En diferentes establecimientos De concepción Del Uruguay Entre Ríos Con el objetivo De capacitar En la temática A docentes Alumnos Y a agentes policiales De las actividades Participaron más de 1500 alumnos Y 100 docentes De las escuelas públicas Y privadas De la ciudad 94-7 La ventaja de conocer La tapa de los diarios De los próximos días La posibilidad De estar informado Con sentido crítico Y sin manipulaciones Todo lo encontrará en Copyright Un programa Para reflexionar Sobre nuestro tiempo Con rigurosidad periodística Y pluralismo Copyright Todos los jueves De 20 a 21 Con la conducción De Jorge Figueroa Y Lorena Guarino Los favores recibidos Creo haberte los pagado Y si hay una deuda chica Sin querer Se me ha olvidado En la cuenta Del otario Que tenés Y se la cargás Reporte Economía Un programa Para que no tires A la marchanta Los morlacos Del otario Reporte Economía Sábados De 10 a 11 Conduce Ariel Cohen Los jueves a la mañana Abrimos Puerta 1 Para pasar del otro lado De la información Puerta 1 Con Luis Cortina Y Astrid Piquielmi Todos los lunes De 9 a 10 horas Empezá la semana Con la actualidad El medio ambiente Y el deporte Con la conducción De Pablo Gago Futuro Sustentable Radio Futuro Sustentable Radio Sentile el pulso a la ciudad Radio Palermo Radio Palermo 94 simple www.radiopalermo.com .ar Producciones independientes Seguimos en Ser Sustentable Para un futuro prometedor Vivamos responsablemente Una y media acá En Buenos Aires ¿Cómo estás, Thais? Muy bien, Rodri Perdón que llegué tarde Pero bueno Era un día primaveral Así que caminé también rápido Divino, divino Pero sí Bien, bien, bien Bueno Cambiamos de tema A la tecnología Que tanto me Pacina Movistar Celebró la semana Del medio ambiente Con una nueva Recertificación De calidad De gestión ambiental Y descuentos exclusivos En celulares Esto me divierte Y celulares eco-friendly Vamos a ver cuáles son Que indican con su sello Eco-Rating En el nivel de cuidado Medio ambiental Lo tenemos en línea Alejandro Logones Responsable de coordinación De gestión ambiental De Movistar Que nos va a contar Un poco más ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien A ver Arranquemos por el plato fuerte ¿Cuáles son los celulares Eco-friendly Que Tais y yo Nos vamos a avalanchar? A ver, mirá Antes Hoy Nosotros Justamente Hay una ONG Que se llama Open from the future Que es la que Elabora un rating Este rating, perdón El cual califica Los celulares Con un valor De 1 a 5 Esta calificación Tiene en cuenta Valores Desde cómo se extraen Las materias primas Para fabricar Los equipos Ah, bien, bien Tiene en cuenta Toda la cadena De valor Todo el ciclo de vida Del celular Del equipo ¿Bien? Así es Como se tiene que hacer Cómo se distribuye Características de uso Consumos Y demás La habilidad Y, digamos Qué cantidad De materiales De los que lo componen Después se pueden reciclar Bien Con toda esta Esta mirada Se elabora Este ranking Este rating De 1 a 5 Hoy Nosotros Como empresa El 95% De los celulares Que comercializamos Tienen Digamos Tienen este rating ¿No? ¿Tienen cuál? De 1 a 5 Y, mirá Hoy Ah, o sea Están rankeados Que ya no es poca cosa Están rankeados Claro Que ya no es poca cosa Digamos El rating Este Lo pueden ver En nuestra página web Está disponible Con un iconito Que está por ahí Abajo de los equipos Ok Y esto, bueno Lo que da Nuestros clientes La posibilidad De elegir un equipo No solo por el tamaño De la pantalla Memoria Megapíxteles Etcétera Relación de batería Sino también Por, digamos Esta característica nueva ¿Y hace cuánto Que están con esto? Mira Este proyecto A nivel global Comenzó hace aproximadamente 3 años Sin moneda Ok Te diría casi 4 Y nosotros Lo pudimos implementar El año pasado Y, digamos Hicimos todas las pruebas Y demás Porque, digamos Retira de ecuación De sistemas Etcétera Y a partir de este año Ya lo estamos trabajando Casi Te diría No A fin del año pasado Lo pudimos lanzar Y bueno Y ahora aprovechando La semana que pasó El medio ambiente Hicimos un Una promo especial Que está finalizada Por nuestros medios De ventas digitales ¿Y la gente Le da bola? Mira Nosotros la verdad No tenemos mucha experiencia De uso No, pues no es nada obvio Por eso te hago la pregunta No, no Imagino que en Europa Le deben dar un poco Más de bola que acá Pero acá todavía No es un Un tema central No, a ver En Europa Hay otras empresas Que ya participan De este rating Nosotros localmente Somos los primeros Con lo cual Estamos iniciando Un camino Que es un cambio Cultural importante Nosotros Digamos Que ha pasado En otros países Y a medida Que van pasando Los años Se va incrementando El valor promedio De Los ratings Digamos De lo que compra La gente O sea El consumidor Hoy Arranca con un valor De tres Y el promedio Después va subiendo De los equipos Que va comprando Yo te decía Al principio Que el 95% De los equipos Están rankeados Cuando este proyecto Se lanzó Hace unos años atrás A nivel global No todos los equipos No era tan alto El parque rankeado Entonces Pero bueno Ahí tenemos Si vos me decís Nuestro objetivo ¿Cuál es? Es este año Obtener un primer valor Promedio De ¿Cuál fue el rating? El rating promedio De equipos Que vendimos ¿Sí? Y obviamente Por un objetivo De desafiarlo Para el año siguiente Correcto Hay uno que llama El Fairphone ¿Te acordaste? Sí ¿Cómo? Perdón Hay un teléfono Que llama El Fairphone Como el teléfono justo Que ya van por la versión 2 Que creo que es el más riguroso En cuanto a garantizarse De que no haya esclavitud Sangre Sí Sobre todo desde lo social Puesto un poco Por donde vienen Algunos de los materiales A partir de los cuales Luego se hacen Los celulares Es interesante A ver Ese tipo de equipos Nosotros aún no los comercializamos Pero en cuanto se suban A nuestra A nuestra cartera de ventas Justamente una de las cosas Que pedimos Es que tenga Digamos que participen De este correcto Yo creo que los fabricantes De teléfono De equipos de smartphone Con el tiempo Todos van a tener Que caer Digamos que Que estar dentro De este rating Porque digamos El nivel de exigencia Va a ir creciendo Claro Claro Es algo que hace 5 años Que está a nivel global 6 años Con lo cual es muy insistente Después estaba este De Google Llamado el proyecto ARA Que Lo ibas armando De a pedacito Te lo comprabas Entero primero Después le podías Cambiar la memoria La batería El display Que se llamaba ARA De manera de que Nunca terminabas De tirar a la basura Un teléfono entero Digamos Lo ibas Como actualizando De aparte A ver Ahora tengo ganas De tener Más batería O tengo ganas De tener una pantalla Mejor Y le ibas cambiando Solo esa pieza No, no Estoy diciendo esto A ver Hay un tema De evolución Tecnológica Y de necesidad De consumo Hoy A medida Que crece el uso Del smartphone Como un medio Hoy prácticamente Reemplaza una computadora Con lo cual Clarísimo La tecnología Te lleva a que Requieras cada vez Más capacidad de memoria Y la necesidad de uso Hoy prácticamente A través de un smartphone Uno puede tener Una oficina móvil Sí Entonces Hace unos años Era impensado Pero realmente Requiere de una capacidad Con lo cual El promedio de uso De un equipo Digamos No se da Por el tiempo ¿Sí? Si no se da Por la migración Tecnológica Claro Hoy Tenés red Hoy estamos Hay equipos De 4G Y Digamos Todos los que Tenían 3G Y bueno De acuerdo al uso Que le den Lo pueden seguir usando Pero mayoritariamente La gente Las personas Lo van cambiando Correcto Para cerrar Contar Digamos Movistar Celebró La La recertificación De calidad De gestión ambiental Que creo que La hizo 14.001 Ahora Algunos días Si nos podés Contar un poco De eso Y cuáles son Las Las acciones O Las acciones Que han tenido Que llevar adelante Para Para ganar Esta certificación Si En realidad La certificación Como compañía La tenemos La obtenemos Por primera vez En 2009 Este año Lo que hicimos Lo que logramos Fue Adecuarnos A la nueva normativa Que digamos Tuve un cambio La hizo 14.001 Y ampliar Y ampliar El alcance A lo que es La operación Del negocio El hogar Nosotros ¿Qué acciones Implica tener Una certificación? A ver Lo que implica Es tener Una adecuada Gestión ambiental Básicamente Orientada A lo que es La sistematicidad Y a la mejora Contigua Un piso Lo que decimos Una certificación Básicamente Lo que nos asegura Es tener Una gestión Orientada A la mejora Y a la prevención Bien Buenísimo No sé En cuanto Después Ah perdón El segundo punto Que me preguntaste En cuanto a las acciones A ver Aprovechando La semana Del medio ambiente Hicimos acciones Para clientes Para Digamos Destinar A los clientes Que es esta Que estábamos comentando Recién Del De la promoción Del eco-rating Más allá De la promoción Del equipo De los dos equipos Que estuvieron a la venta Lo que nos interesaba Era que se conociera Digamos Esta posibilidad Y después Hicimos acciones internas Digamos Plantado de árboles Trabajo De reciclado Y demás Y lo que Hicimos A su vez También Fueron Talleres Con escuelas En el espacio Fundación telefónica De trabajar Con lo que son Energías renovables Con equipos Con chicos De colegio Buenísimo Alejandro ¿Algo más Que querías agregar? No te escuché Disculpame Si querías agregar Algo más No, no A ver Y después Como empresa El gran desafío Es lograr La eficiencia energética ¿No? Nosotros somos Una compañía Que para justamente Transmitir Todos estos datos Que estábamos hablando Lo que Digamos Que se incrementan Año a año Exponencialmente Entonces Nosotros Esto implica Tener un consumo Energético Bastante Bastante elevado Pero justamente Tenemos un objetivo De Disminuir La cantidad De kilowatt Consumido Por Terabyte Transmitido De megawatts Consumido Por Terabyte Transmitido Entiendo Que con el 4G Mejoró muchísimo Si A ver La evolución Tecnológica Te lleva A que haya Equipos Cada vez Más eficientes Y que Por ejemplo Requieran Menos Refrigeración Con lo cual Ahí Tenés ahorros Pero más allá De eso Hay Otras acciones Que se pueden hacer Tipos de Recambio De tecnología Pagados De equipos Más Más Viejos Y demás Que continuamente Estamos trabajando Y eso Tenemos como objetivo Reducir en un 65% De nuestro valor De 2015 Que estaba En 690 megawatts Por Terabyte Transmitido A 241 Un 65% De reducción Clarísimo Buenísimo Bueno Muchísimas gracias Por acompañarnos No Un gusto Hasta la próxima Chau Estuvimos Estuvimos Hablando Con Alejandro Logones Responsable De coordinación De gestión Ambiental De Movistar Auspicia Ser Sustentable Auspicia Este programa Accion Energy La más alta calidad En combustibles Cervecería y Maltería Banco Provincia Banco Provincia Banco Provincia Punto Com Punto Ar Latam Airlines Conecta Argentina Y Latinoamérica Con el mundo Con más servicios Nuevas experiencias Más destinos Y con todo un nuevo mundo Por delante Latam y vos Juntos Más lejos En el conurbano Estamos haciendo ruido Mucho ruido Un ruido Que No molesta Por el contrario Es muy bienvenido Un ruido Que está despertando A la salud Y está alejando Los problemas Un ruido Que es más higiene Y menos pozos Que desbordan Porque cuando el agua potable Y las cloacas llegan Y el ruido De las máquinas se va El sonido Que se escucha Es el de las canillas abiertas Las obras Que te hacen bien Están llegando A tu barrio Más información En mejoratubarrio.aisa.com.ar Sentile el pulso A la ciudad Radio Palermo 94.7 Producciones independientes I miss the taste Of a sweet life I miss the conversation I'm searching for a song tonight I'm changing all of the stations I like to think that we had it all We drew a map to a better place Behind that road I'll circle fall Oh baby Why did you run away I was there for you In your darkest times I was there for you In your darkest times But I wonder where we are When I was at my worst Down on my knees And you said to hide my back So I wonder where we are All the rules you took Came back to me So I'm following The map that leads to you The map that leads to you Ain't nothing I can do The map that leads to you Following, following, following To you The map that leads to you Ain't nothing I can do The map that leads to you Following, following, following ¡Suscríbete al canal! 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 La iniciativa implica eliminar el empleo de papel en las pólizas de automotores y destinar el 1% del valor de cada una a la ley que fomenta la forestación y el enriquecimiento de los bosques nativos. Acumar cerró el basural de Marcos Paz. Luego de seis meses de trabajo, concluyeron las tareas de limpieza y acondicionamiento uno de los dos macrobasurales que quedaban en la cuenca. En los próximos meses, con el cierre del vertero de Cañuela, ya no habrá disposición a cielo abierto. Los leones, los tigres y los osos se están haciendo nocturnos para que la gente no los moleste. Los científicos saben, desde hace tiempo, que la actividad humana afecta a la naturaleza. Aparte de volverse más alertas y pasarse menos tiempo en busca de comida, muchos mamíferos viajan hasta zonas remotas para evitar el contacto con las personas. Pero un nuevo estudio concluyó que incluso actividades como caminatas y camping pueden asustar a los animales y hacerlos más activos de noche. Seguimos en Ser Sustentable. Para un futuro prometedor, vivamos responsablemente. ¡Suscríbete al canal! 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 nos va a contar sobre una plataforma, creo que es web, para invitar a llevar a la acción ideas que pueden mejorar realidad y aportar avances de los objetivos de desarrollo sostenible, no solo nos gusta decir sustentable, pero todo vale. ¿Cómo estás, Ariella? Bienvenida a Ser Sustentable, ¿todo bien? Buenas tardes, Rodrigo, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Estoy acá también con Rosario Semensato de Social Lab. ¿Qué tal, cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bueno, estamos acá con Taís Gadealara. Buenísimo. Bueno, te contamos, desde Ayoka, Social Lab y junto a UNESCO, estamos coordinando esta iniciativa que ya lleva cuatro años, esta es la cuarta edición. Comprometidos es una plataforma, como bien decías vos, de innovación abierta, que busca promover que jóvenes entre 18 y 29 años de todo Latinoamérica y el Caribe se comprometan, valga la redundancia, con los objetivos de desarrollo sostenible a través de proyectos, de ideas que planteen soluciones innovadoras para problemas de su entorno. Exactamente. Nosotros abrimos la convocatoria una vez al año, este año está abierta hasta el 25 de julio, para jóvenes de toda Latinoamérica. Nos interesa que los chicos entre 18 y 29 años puedan identificarse con su propio potencial como agentes y líderes de cambio y generar soluciones a todos estos desafíos de su entorno y de su realidad, a los que pueden darle respuesta generando un equipo y pensando soluciones en conjunto. Y lo interesante de Comprometidos es que no es un concurso como cualquier otro, sino que lo que pretendemos es conformar una comunidad de jóvenes en toda la región que se conecten no solo entre sí a través de sus proyectos y a través de poder generar alianzas y comentarse entre sí los proyectos y ayudarse y colaborar unos con otros, sino también que los conectamos con una gran y súper amplia red de organizaciones sociales aliadas, de empresas, de mentores que los ayudan en poder enriquecer sus proyectos con ideas, con feedback. Brindamos también webinars durante toda esta etapa que nosotros llamamos etapa de ideación de proyectos para que puedan inspirarse, adquirir nuevas herramientas. Entonces, es una iniciativa súper completa para que los jóvenes puedan animarse a pensar esas ideas por más sencillas que sean y suban a la plataforma su idea para que puedan recibir esas mentorías y seguir enriqueciéndolas. No hay que esperar hasta el último minuto, sino todo lo contrario, subir la idea cuanto antes para recibir ese asesoramiento y poder seguir mejorando y siendo parte de esta comunidad de jóvenes y de organizaciones en toda la región. Me hacen sentir mal porque jóvenes hasta 29 años y tengo 30, con lo cual me hacen sentir que ya no soy joven en la categoría, pero no, sacando esa, digamos, observación. No, no, es el límite que pusimos. Claro, no, 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 está bien. Que los jóvenes no sean hasta 50, 60. Obvio. No, no, pero justamente lo que les quería preguntar, digo, más allá de esos requisitos que hay que cumplir respecto de la edad y de que vivan en la región de América Latina, para los oyentes jóvenes que nos estén escuchando y que les interese participar, digamos, ¿es una idea, tiene que ser un proyecto, tiene que ser un emprendimiento que ya lo tengan en marcha? Digo, ¿qué es lo que ustedes también buscan por parte de ellos para que los ayude también en sus iniciativas? Mira, un poco la idea es que se suban los proyectos en la tapa en la que estén. Nosotros también apostamos a la ayuda y al acompañamiento de los mentores online, eso es como uno de nuestros agregados de valor, que los chicos puedan subir sus ideas en el estado en el que estén. No hace falta que sean definitivas o que tengan un proyecto súper cerrado, sino poder co-crear junto con la comunidad de comprometidos una solución que se vaya como desarrollando en el proceso. Entonces, a partir de que abre la convocatoria, se puede presentar la idea y se puede ir modificando todas las veces que los creadores sientan que se les va agregando valor y que tienen ganas de modificar esa idea. Además, uno de los requisitos que sí pedimos, porque nos parece súper importante, es que sean en equipo, porque también entendemos que la fuerza del trabajo en equipo ayuda a que las ideas puedan tener dentro de su configuración distintas voces y fortalecerse en distintos aspectos. Además, lo importante acá, como decía Rochi, no es tanto la solución y el proyecto desarrollado que puedan presentar, sino el problema por el cual sienten empatía, por el cual necesitan movilizarse, eso que les hace ruido y les genera esas ganas de hacer algo. Entonces, de hecho, parte de la descripción que tienen que poner en la plataforma, que aclaro, no sé si lo dije, que la plataforma es www.estamoscomprometidos.org, y lo que tienen que hacer es describir el problema y asociarlo a alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Luego la idea la van a poder ir desarrollando ya subido el proyecto con la ayuda de los mentores. Entonces, lo importante es animarse, es encontrar un problema que los movilice, que los inquiete y que los haga tener esa iniciativa emprendedora por el impacto social. Claro. ¿Algún caso que tengan de una anterior edición que lo quieran compartir como ejemplo y también de cómo les sirvió toda esta mentoría? Sí. Mira, en el año 2016, uno de los equipos ganadores, un equipo de chicos argentinos, que crearon buenos makers, en su momento se llamaban de forma diferente. Esos son diseñadores industriales especialistas en todo lo que es impresión 3D. Y decidieron darle como una vuelta a eso para poder orientar todos sus diseños a personas con discapacidad que quizás no tenían acceso a todos los elementos de tecnología que una persona sin ninguna discapacidad puede acceder. Entonces, están desarrollando, a través de la impresión 3D y de otro tipo de software, botones para que las personas que no pueden tener esa motricidad fina para hacer clic en la computadora puedan hacerlo de otra forma a través de sus dispositivos. Y conectar estas dos cosas, como del hardware y el software, según todos los desarrollos que van armando. Otro proyecto, por ejemplo, que quedó como finalista el año pasado, también de Argentina, para poner ejemplos cercanos a este programa, nosotros apoyamos uno de los proyectos que se llamaba Govalu, que son chicos de Córdoba, que lo que armaron es una plataforma de préstamo e intercambio de objetos que uno tiene en casa y que tal vez usa una sola vez y nada más. Y entonces, en vez de seguir promoviendo el consumo indiscriminado y que eso genera más residuos y más cosas que quedan sin utilizar en casa, la idea es poder intercambiar. Y es una plataforma, así como las que existen, de compra-venta, de alquiler o préstamo, incluso colaborativo, de productos para poder compartir en la sociedad, en comunidades pequeñas, en barrios, en pueblos y demás en todo el país. Otro caso interesante y bastante disruptivo es también de una finalista del 2016 que se llama Mushi. Mushi hace alimentación sustentable con el mismo nivel proteico que puede ser comer un pedazo de carne. Ellos arman nachos y como una especie de nachos y harina para elaborar productos de panadería, nichos con harina de grillo, que aún no le puede dar impresión en un primer momento, pero ellos tuvieron como esa mirada disruptiva de decir, bueno, en un montón de países del mundo se comen insectos, tienen un alto contenido proteico y realmente es mucho más sustentable para la naturaleza. Producir grillos que alimentar vacas y todo el consumo de agua que se genera. Claro. Exacto. Chicas, como era... No es un alimento vegano, claramente. Claro. Como para ir cerrando, les pido si pueden pasar así sitio web, ¿hasta cuándo pueden anotarse? ¿Quiénes pueden anotarse? Así terminan de justamente tomar nota los que nos estén escuchando y que les interese participar. Hay tiempo de subir los proyectos hasta el 25 de julio, pero de vuelta motivamos a que sea lo antes posible para poder recibir esas mentorías y posibilidades de colaboración a la plataforma que es www.estamoscomprometidos.org y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Estamos Comprometidos, en Facebook, Comprometidos Latam y en las redes sociales de Ayoka Argentina, Social Lab Argentina y UNESCO en español. Buenísimo. Muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa. Esperamos después en unos meses conocer algunos de los proyectos que hayan participado de Comprometidos. Por supuesto, era un gusto ir con algunos chicos al programa. Genial, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un beso. Estuvimos hablando con Ariela Lijabetsky, coordinadora de Ayoka Joven. Mirá, 13, 59, 50 segundos. Mejor imposible. Una maravilla. Se pasó volando. Gracias, Thais. Por favor, nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, acá en Radio Palermo, en Ser Sustentable. Gracias. Chau, chau. Hasta aquí, Ser Sustentable. Un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo, 94.7. Producciones independientes. La cultura en su máxima expresión. El programa semanal que colabora en difundir las artes, la cultura, la educación y la salud. Conducción general, Nora Jordano. Y la participación constante de invitados especiales. Los viernes a las 11. Gremial Médica. El semanario de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Viernes, de 8 a 9 horas. Escuchanos online en www.radiopalermo.com.ar Novedades gremiales, institucionales, actualidad profesional, políticas sanitarias, trabajo médico.